Como uno más realmente, disfrutando las vacaciones, pero sobre todo trabajando para lo que venía, para la puesta a punto, para convencer al míster de que podía iniciar, de que podía competir con cualquiera y bueno, así lo estoy haciendo. ¿Y en el entrenamiento a ti, qué sensación tiene la felicidad? Bien, me transmite mucha cercanía, mucha empatía, creo que es un míster alegre, que se relaciona, que le gusta ser cercano con los jugadores y creo que eso es importante para nosotros.